A ver, vamos a ver cómo está la situación en Oruro. Prácticamente en todo el país estamos sufriendo por lo mismo, la escasez de combustible. El transporte pesado, me dicen, en Oruro es el que más perjudicado está. Wilson, verás, te ayudará a dar más datos con relación a la situación en esta ciudad. ¿Cómo estás, Wilson? Buenas tardes, país. Nos encontramos en la estación de servicios Cinco Esquinas. Usted va observando, a mi espalda están camiones de alto tonelaje, ¿no? Como observa usted acá. Y obviamente estas filas continúan. Desde hoy en la mañana seguían las filas y hoy siguen las filas de diésel. Ya gasolina no hay en esta estación de servicio, pero cuando hay también se generan largas filas. Esta figura se está repitiendo en todos los surtidores de Oruro. Y claro, preocupa mucho porque algunos vecinos señalan y dicen del sector, ¿qué está pasando acá? A veces vemos a las mismas movilidades cargar una hasta dos veces. Esa es una denuncia que tienen los vecinos del lugar de este sector. Porque este lugar de las cinco esquinas es un lugar muy transitado. Y antes no paraban camiones de alto tonelaje como ahora. Las flotas y camiones que cargan el diésel que está escaso en todo el país. Y obviamente en Oruro no es la excepción. Así está la figura en esta jornada, a esta altura de la tarde, las filas que continúan para cargar diésel. Y cuando se agota, bueno, la gente y los choferes tienen que seguir esperando. Así estamos acá en la ciudad de Oruro con relación a la escasez del carburante propiamente del diésel. Este es el reporte que le podemos brindar a esta altura de la tarde. Y con el mismo nosotros regresamos con ustedes hasta Estudios. Muy bien, gracias. Gracias, Wilson. Ustedes lo están pudiendo confirmar. La situación también es caótica en Oruro.